El 21 de septiembre de 1918 en Ciudad Guzmán, Jalisco, antes Zapotlán el Grande, nace Juan José Arreola y muere en Guadalajara, Jalisco el 3 de diciembre de 2001. Ensayista, narrador y poeta. Nací entre pollos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Fui el cuarto de catorce hijos. Mis padres, Felipe Arreola Mendoza y Victoria Zúñiga. La obra de Arreola, a pesar de no ser extensa, abarca una gran diversidad de géneros. Novela, prosa, poética, cuento, teatro, estilización de textos ajenos y fragmentos. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me mostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a los criados. Me ofreció, en cambio, su protección de hombre respetable. Es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. Diez años luché, cuerpo a cuerpo con el rinoceronte. Y mi único triunfo consistió en arrestarlo en el divorcio. Fragmento del rinoceronte confabulario. ¿Sabías que Juan José Arreola comenzó a escribir a los 10 años? Tuvo empleos diversos, como encuadernador, dependiente en una tienda de abarrotes, cobrador, peón de campo, vendedor de tepache, panadero y periodista, entre otros. Estudió teatro en el INBA, en la Ciudad de México. En 1994 fue becado para estudiar arte dramático en Francia. De regreso, trabajó como corrector en el Fondo de Cultura Económica. En las altas de la noche desperté de pronto a la orilla de un abismo anormal. Al borde de mi cama, una falla geológica acostada en piedra sombría se desplomó en semicírculos. Desdibujada por un tenue vapor nauseabundo y un revuelo de aves oscuras. De pie sobre su cornisa de escorias, casi suspendido en el vértigo, un personaje irrisorio y coronado de laurel, me tendió la mano, invitándome a bajar. Yo rehusé amablemente, imbatido por el temor nocturno, diciendo que todas las expediciones hombre adentro acaban siempre en superficial y vana palavería. Preferí encender la luz y me dejé caer otra vez en la profunda monotonía de los tercetos. Allí donde una voz que habla y llora al mismo tiempo, me repite que no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria. Fragmento de infierno. Libro bestiario.